Y la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática MUT llamó a una movilización nacional el próximo 27 de abril hasta la sede del CNE para exigir la activación de un referéndum revocatoria. Que este río humano marcha hacia Miraflores contundente para atacar a este traidor del pueblo venezolano. Hace 14 años, la Coordinadora Democrática convocó de forma irresponsable a una marcha hacia la sede del Poder Ejecutivo que terminó en un golpe de Estado. Libreto que pareciera reeditar la ultraderecha con una movilización, esta vez con otro objetivo, el poder electoral. Ya recorrimos todos los caminos institucionales que desde la Asamblea Nacional podían darse para beneficiar al pueblo. Pero estemos claros, el gobierno decidió trancar el juego. El gobierno decidió poner a sus instituciones secuestradas de espaldas a la gente. Por lo tanto, si el gobierno ha tomado esa decisión, la única manera en la que nosotros forcemos a que se pongan de cara al pueblo es con la mayor movilización de presión popular de la historia de Venezuela que iniciará a partir de este miércoles. Quienes protagonizaron estos hechos violentos el pasado 21 de abril en los espacios del máximo ente comercial dejaron ver que todo fue un guión predeterminado. Ya que no nos están grabando, de verdad, ahí con usted corazón, agradecerle lo que hicieron ayer. O sea, nosotros llevamos paro, pero ustedes llevaron mucho más porque ustedes nos estribujaron. De verdad, full gracias. Muchos nos conozco desde antes. Algunos son nuevos, pero gracias porque sabemos que la agenda de ayer para algunos fue sorpresa y se quedaron ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la clínica? La mesa de la Unidad Democrática anunció que este sábado dará a conocer cuáles serán los puntos de concentración de las movilizaciones convocadas a las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral. Carlos Orrevete, La Noticia. Ocho y treinta minutos de inmediato establecemos un contacto con Mariana Mata Dugarte, quien se encuentra en la sede principal del Consejo Nacional Electoral en Caracas. Te escuchamos. Buenas noches. Debido a la situación que se generó el día de ayer en la sede principal del Consejo Nacional Electoral, donde diputados de la mesa de la Unidad Democrática arbitrariamente ingresaron a la sede y se encadenaron en parte de las instalaciones hoy, las autoridades del Poder Público se han pronunciado en contra de estas acciones violentas. Me encuentro con Sandra Oblita para que por favor nos diga en qué consiste el comunicado que emite el Consejo Nacional Electoral por parte de estas agresiones de diputados de la mesa de la Unidad Democrática. Fíjate, buenas noches. El Consejo Nacional Electoral ha estado evaluando toda la situación acaecida en el día de ayer donde grupos violentos irrumpieron en distintas sedes e instalaciones del Poder Electoral en Plaza Caracas, en Yaracuy, en Mérida, en Táchira, en Trujillo, en Lara y hemos acordado la emisión de un comunicado de manera muy firme donde podemos expresar en primer lugar que los actos de ayer constituyen de manera definitiva y absoluta una violación a la institucionalidad democrática y al poder constituido en Venezuela. El CNE, producto de las agresiones que se produjeron el día de ayer, estudia todas las acciones legales contra quienes intentan destruirlo haciendo uso de supuestos beneficios, de supuestas prebendas que tienen, como lo es, la inmunidad parlamentaria. Asimismo, queremos destacar la labor coordinada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes en todo momento cumplieron con su compromiso con la institucionalidad y la paz. Por otra parte, este Poder Electoral ha garantizado durante toda su existencia el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las venezolanas políticos, su plena incorporación a la construcción de un sistema electoral transparente y confiable. Queremos ser enfáticos cuando decimos que el Poder Electoral no permitirá agresiones a la majestad de esta institución ni a sus trabajadoras y trabajadores. Tampoco se aceptarán chantajes de quienes, pretendiendo el ejercicio de supuestos derechos, desconocen las normativas que tienen vigencia desde hace ya casi 10 años. Solamente para satisfacer intereses que, en definitiva, no son democráticos. El Consejo Nacional Electoral no actúa bajo presiones de ninguna naturaleza. Su historia está enmarcada en la constitucionalidad de sus actos, de sus procedimientos y, por sobre todo, en la suprema obligación de la Carta Magna en el resguardo de la voluntad de las venezolanas y los venezolanos. En este sentido, las decisiones de las máximas autoridades de este Poder Electoral estarán siempre enmarcadas en el orden jurídico venezolano. Por lo que no serán los actos violentos que pretendan hacerse en ningún momento los que van a poner freno a las acciones del Poder Electoral. Estos actos violentos no quebrantarán los procedimientos legales con los que se han venido trabajando, con los que se han venido atendiendo todas y cada una de las solicitudes que a este Poder Electoral han llegado y que se han atendido debida y oportunamente. Las autoridades del Poder Electoral, el Estado venezolano en su conjunto, las trabajadoras y los trabajadores de este Consejo Nacional Electoral y el pueblo venezolano todo garantizará, como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho en otras ocasiones, la paz y el ejercicio pleno de los derechos consagrados en nuestra Constitución y en las leyes. Por encima de aquellos que han pretendido una y otra vez llevar al país por los caminos de la violencia. Este Poder Electoral está fijando posición y ha acordado emitir un comunicado justamente para dejar sentado la posición y la firmeza con que el Poder Electoral ha actuado y seguirá actuando. Rectora, el día de hoy estos mismos diputados hacían un llamado a todos los simpatizantes de estos partidos a movilizarse por todas las sedes del Consejo Nacional Electoral del país. El día miércoles van a realizar especies de concentraciones para exigirle al Consejo Nacional Electoral que entregue unas supuestas planillas que ellos están exigiendo. ¿Cuál es la posición del Consejo Nacional Electoral al respecto? Te la acabo de decir, es la posición que hemos emitido en este comunicado que circulará en los medios en los próximos días. Muchas gracias. Escuchaban parte ustedes entonces de las declaraciones de Sandra Oblita, rectora del Consejo Nacional Electoral, quienes fijaban postura ante estas acciones violentas por parte de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática. Es la información hasta el momento. Y con ella devolvemos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión.